Hola, muy buenas a todos, bienvenidos, un día más, un día especial, el día de Nochebuena aquí, nosotros, no, nosotros no estamos aquí, bueno, estamos aquí, bueno, espera, Daimed, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, es que quería explicar, a ver, ayúdame, que tú para estas cosas, no, quería explicar que esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube en Nochebuena. A las nueve de la noche. No, no, antes, antes. Contraprogramando al rey. Sí, no, no, antes. Hostia, qué bueno y tal, no, no creo, pero, pero está grabado antes, o sea, nosotros, como decíamos, ahora, normalmente lo hacemos en directo esto, pero hoy, claro, estamos con nuestras familias ahora, ¿no? Pero bueno, esto da igual. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Venga, perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, ¿qué pintamos aquí hoy? Hoy lo que queremos es entregar unos cuantos premios de agradecimiento a grandes figuras que hayamos podido, bueno, que se lo hayan merecido en este 2016. Durante este 2016, sí. Sí, señor. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos pedido a cada uno de la gente que normalmente hacemos este programa que elijan un premio y un premiado, o una premiada, ¿vale? Muy bien. Un premio, que pongan el nombre que quieran y que la explicación, ¿vale? Ha quedado, está claro, ¿no? Y, además, hemos pedido a nuestros corresponsales que, ya que hoy es el día de Nochebuena y tal y cual, pues que nos manden alguna felicitación de Navidad. ¿Qué las vamos a usar de cortinillas? Separadores. De separadores. Pues eso, el chaval... El que inventó Skype esperaba algo más, ¿no?, de su invento, que quedara simplemente con un separador, con una cortinilla. Bueno, pues es lo que tiene. Vale, entonces, serán felicitaciones. Felicitaciones como esta. Bueno, y tú, bueno de miel, nos habéis pedido que viniéramos a un lugar o algo típico de Alicia, así que aquí nos tenéis, con los camellos. De la ciudad del pulpo, las castañas y, sobre todo, el licor café, os deseamos a todos los colgados del aro, feliz Navidad. Bueno, pues el primer premio de la noche lo va a presentar, y lo ha elegido él y no tengo ni idea cuál ha sido, Rock. El gran out consumer. El gran out consumer. ¿Qué le tenemos ahora? Desde su casa, desde su cueva, desde yo... ¿Quién sabe dónde está este hombre? Rock, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Feliz Navidad. Igualmente, feliz Navidad a todo el mundo. Bueno, pues el primer premio es tuyo. ¿A quién quieres premiar y por qué? Yo quiero premiar a Kevin Durant, ¿vale? Porque, si os acordáis, yo hacía en colgados la defensa CDA, entonces me especialicé en defender cosas indefendibles, y como a Kevin Durant le han caído muchas hostias este verano por irse a los Warriors, pues yo me ofrezco, o sea, como un poco de empatía de defensor para protegerle de esas críticas y que ya cuando gane se le quitarán las críticas, seguro. Y ese sería, si lo titulásemos, sería Premio Judas del Año, por ejemplo. No, Premio Defensa CDA, Premio Defensa CDA. Premio Causas Imposibles, por ejemplo, ¿no? ¿Ese te gusta? Ese, ese, ese. Perfecto. Ya has hecho el trabajo, ahí está. Además, al consumer lo entiende bien porque él ha estado en otras colaboraciones y se ha venido a un equipo ganador como colgados de largo. ¿Ves? Te has venido a los Golden State Warriors de YouTube, joder. He traído mi talento a South Endesa. Pues nada, pues, pues perfecto, pues nada, Premio Causas Imposibles a Kevin Durant. Muchas gracias, Rock. Buenas fiestas. Hasta luego, gracias. Felices fiestas. Igualmente. Amigos de Colgados del Aro, feliz Navidad y próspero Año Nuevo desde China, que se os echa mucho de menos, se echa mucho de menos España. Tengo aquí a otros dos hispanos que también quieren felicitaros la Navidad. Estamos colgados del Aro, colgados del Aro, contentos. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, pero solo queda mes y medio para que volvamos, más o menos. ¿Qué se dice, Paco? Felicidades a todos. Tres, tres meses. Nada, mes y medio, mes y medio. Feliz Navidad, colgados del Aro. Chao. Bueno, pues mira, ves que fácil, ya hemos entregado el primer premio. Está bien, ¿eh? Está bien. Bien pensado. Sí, 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 me ha gustado. Yo le hubiese puesto el nombre de Judas, el premio de Judas por el concepto de lo de Durant, pero bueno. Yo soy muy de Durant. Tú tienes premio, ¿no? Tengo premio. Sí, pero bueno. No lo digo todavía. No, vamos a dejarlo al final, ¿no? Vale. Digo, no sé. Sí, sí. ¿O quieres, quieres, no? Si quieres lo digo. No, no, no. Bueno, no sé. No, venga, va. Bueno, pues aquí están con todos nosotros. Nada más, señalos, Carlos Badalejo, Javier Coronas y Luce Angulo. Bueno, chicos, tenemos un problema ya general en este programa, que es que los vídeos se nos van de tiempo, con lo cual os voy a pedir, si es posible, una cierta concreción, ¿vale? Vale. Bueno, por cierto, ¿qué tal estáis? Bien. La verdad es que vistos así juntos, es un buen grupo. Queda muy bien. Es como ver a vuestros tres hijos juntos, ¿no? Esto lo hemos criado nosotros. Cómo han crecido, es verdad. Podríais hacer un spin-up, ¿no? Un spin-off. No, app quiere decir que no se queda afuera, sino que dentro, pero que sube el nivel nuestro de la colaboración, ¿no? A mí me pudieran invitar a Ilustres Ignorantes. ¿Ves? Otra vez. Cada vez que os juntáis te danza... Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Porque no quiero ir de público, yo quiero ir allí. Ahora, en serio, Javier, ¿por qué no le invitáis? Porque hay unas pruebas físicas, ¿sabes? Tú lo sabes cada vez. Bueno, sí, claro, claro. Vamos, yo hago que se sometan las pruebas físicas, pero vamos. Bueno. Si las pasas, vendrás perfectamente. Vale. Bueno, ¿quién quiere empezar? Va, ¿quién quiere empezar? Bueno, Ana, ¿quieres empezar tú? Venga, yo, porque soy la más ñoña, ¿eh? Ya os aviso. ¿Sí? Sí. A ver, ¿qué premio? El premio es... Bueno, espera. No digas primero... Ya has sido muy ñoña. El premio es, no es. El premio es, no. ¿Cuál es el premio? Primero, ¿cuál es el premio? ¿Por qué es el premio y luego el premiado? Vale. ¿Qué quieres premiar? El premio a Narva de Alejo es el premio a las mujeres. A ver, espera, a ver. ¿Has puesto tu nombre al premio? O sea, va a ser... No, ponía... Eso me lo dijiste y vosotros. Premio a Narva de Alejo. No, es que eso luego lo cambiamos. Vale, pues no me habéis avisado. Ah, bueno, perdón. Bueno, es igual, no bien... El premio que yo doy es a las mujeres. ¿Por qué? Premio a Narva de Alejo a las mujeres. Sí. Vale. ¿A todas? No, a todas no. ¿A quién se lo das? A Carolina Mújica y a Mónica Mesa. Y os voy a decir los porqués. ¿Nos quedéis a cuadros? A ver, ¿de qué os sorprendéis? No, 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 no. Sí me quedo, joder, me quedo a cuadros. Porque yo no sé, pensaba... ¿Por qué? Porque yo no se lo quería dar a nadie que no conociese. Porque yo tampoco entiendo mucho de baloncesto. Y parárselo a... A la selección española, su campeona olímpica de baloncesto femenino. Pues no, prefiero a alguien que ha jugado al baloncesto y que son las más currantes del programa. Ellas dos. Oye, nos ha gustado mi premio. A mí me ha parecido un poco populista, pero bueno, porque al fin y al cabo no. No, no, oye, pienso que en este programa faltan mujeres. Estoy aquí sola entre tantos hombres y ellas son... Pero yo lo que me ha costado entender es premio Ana Albadalejo a las mujeres. Sí. A Mónica Mesa y a Carolina Mújica. Muy bien. Vale, vale. Pero verdad, no, no, encantado. Si este programa... A ver, vamos a ver, aquí hay... Es que, a ver, quedaría yo un poco raro. Se lo dedico a no ser el jugador. No, mira, aquí hay... En este programa hay dos verdades que son irrefutables. Que hay dos personas absolutamente necesarias, que son Carolina y Mónica, y una absolutamente prescindible, que es el director. O sea, estas son las dos grandes verdades. Con eso navegamos. Y eso es en verdad, pero al director dije no, mira, al director no, que el director tiene mucha guasa. Bueno, muy bien, pues nos parece muy bien. Un nuevo aplauso para Carolina y para Mónica, que son lo más, lo más, mírales, mírales. ¡Ay, va! Mírales. Están igual, están igual. Sí, van vestidas igual. Parece la sevillana de guasa. Bueno, venga, Lucio, el tuyo. Yo lo he llamado, tú no eres pivot y lo sabes. Premio, tú no eres pivot y lo sabes. Y lo sabes. Vale. Son los pivots camuflados que hay por ahí. Yo se lo he querido personificar en Nacho Llobet. ¿Por qué? El jugador de Río Natura Mombus, pivot, sospechoso ya, mide dos metros, ahí ha apurado. Habla cuatro idiomas. ¿Qué dices? Cuidadito, castellano, catalán, francés e inglés. Y ya lo que ya demuestra que no es pivot es que se ha sacado la carrera de ingeniería. Ah, bueno, entonces es imposible, es imposible. Yo, a mí sospechoso, cuanto menos. Yo creo que ha habido dos hitos en esta década. Uno ha sido la generación de los 80, el baloncesto, lo que nos ha dado. Estás diciendo que los pivots... Y la segunda es que dos pivos se han sacado la carrera de ingeniería. Alfonso Reyes, en su momento, ingeniero de caminos y este señor, Nacho Llobet. Pues muy bien. No hay más, no se saben más de... Tiene un poco... Yo no tengo datos, pero... Yo burro con él en Basketball. Sí, sí. Tienes más ingenieros de más de metro noventa, ¿no? Exacto. Cuidado. Dio, metro noventa y cinco, ingeniería industrial. Si es que te tenía que haber dado el premio a ti. Ahí lo dejo. Estás en toda la boca, ¿eh? ¿De qué le ha servido? Pues mira, presentar colgados de lado, pero bueno. A lo mejor... Así está la industria en España. A lo mejor habría que analizar eso. A lo mejor la lectura va por ahí, ¿sabes? Pero... Bueno, pues enhorabuena a Nacho Llobet por el premio. Tú no eres pivot y lo sabes. Javier. Pues mi premio también se llama Premio en Alba de Alejo, porque también lo entendí como ella. Entonces también se llama... ¿Tu premio se llama Javier Corón? No, no, Premio en Alba de Alejo. ¡Ah, pero no! Sí, 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 sí. Yo entendí que había que llamarle Premio en Alba de Alejo a todos. Y mi premio es al jugador que ha hecho... Es largo, ¿eh? Ya sabéis que me gustan los títulos largos. El mejor jugador que ha hecho la mejor interpretación teatral fuera de la cama de matrimonio. Mejor interpretación teatral fuera de la cama de matrimonio. Mejor interpretación teatral fuera de la cama de matrimonio. ¿A un jugador? A un jugador, sí. El premio es para Bernie Rodríguez por el apachúsque que le dio aquí para hacerle una broma a Ana. ¡Ostras, qué bueno! Donde demostró unas dotes actorales fuera de lo normal. Un poquito de agua. Hostia. ¿No te lo puedo creer? ¿Qué pasa? ¿En serio? No, no, no. ¿Qué? Que no. Que no, tío. ¿Te traes un poco de agua? No, no, no. Hostia. ¡No, no lo sabía, no lo sabía! ¡Clara! La verdad que sí. Ese podría ir a colgados de la... Uy, a ilustres, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí. Tendría que pasar la física. Está bien. Pero yo creo que también deberíamos darle un pequeño homenaje a la pobre Clara. Ah, que se asustó, ¿verdad? Sí. Yo creo que no, pero bueno. Es su premio y no entra. Es mi premio, las normal las pongo yo. Pues nada, enhorabuena a Bernie por este premio de cuyo nombre, como le ocurrió al Quijote, no consigo acordarme porque vamos. Mejor interpretación teatral fuera de la cama de matrimonio. Vale. Muy bien. Pues nada, enhorabuena a los premiados. Muchas gracias, chicos. Feliz Navidad. Esperaros porque luego vamos a hacer la despedida todos juntos. Eso, pero ahora os podéis marchar. Muchas gracias. No, si vamos a meter una felicitación, o sea, que no hace falta que os marchéis. O sea, que ahora... Nos vamos con la calma. Me van a cortar. Que no tenemos a nadie más para sentarse en el sofá. Sí, que sí, que falta más gente. Joder, el Olazo y Siro. Ah, sí. Momentazo. Pensé que entraban por el Skype. Pero que también van a dar su premio. Sí, claro. Pero ya esto, esto ya no está saliendo, ¿eh? Porque esto ya nos han cortado. O sea, todo esto que estamos diciendo, ya ha venido, ya Nacho ha puesto un vídeo o lo va a poner ahora. Nacho, ponlo ya de nuevo. Aquí estoy enfrente de la Winston Tower y si veis aquí un poquito más allá, la torre de colores, es la Rhinolta Tower y es la torre en la que está inspirada el Empire State Building de Nueva York. Feliz Navidad y espero que tengáis un feliz año y que lo disfrutéis con mucho baloncesto. Un saludo. Hola amigos de Colocados, claro, aquí Álvaro Muñoz desde Tübingen. Desaros una feliz Navidad y próspero año nuevo. Frohes Weihnachten, una incótes y noyes ya. Y sin otro particular voy a despedirme porque la gente me empieza a mirar raro de grabarme aquí solo en la plaza. Un abrazo, nos vemos pronto. Adiós. Pues por parte de Birli Birloque han desaparecido, como podéis ver, Ana, Javier y Lucio y tenemos a una tripleta estelar formada por el gran, 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 gran Siro López, el gran, gran, gran Pablo Lolaso y Toñín. Un aplauso para ellos. Bravo. Para nosotros. Nuestro director que ha tenido a bien hacer un hueco en sus múltiples ocupaciones ya ha venido. Vamos a firmar la paz. ¿Sí? Oye, yo me he enterado hoy que el director era Toñín. ¿Ah, no sabías? No tenía ni idea. Pensaba que venía a reírse solo. Pensaba que venía a hacer las risas. Ah, claro. Bueno, lleva solo un año y pico. Es normal que no te hagas la cuenta toda la vez. Eh, Toñín, ¿qué pasa? Y no sabía que eras el jefe. Es parte de mis atribuciones. Hostia. Me como el café, me río. Pero yo voy bien porque te caigo bien a ti, que eres el jefe. Bueno, a ver, chicos, vamos a la almendrilla. La almendrilla. Lolaso. Uy, Lolaso. Siro. ¿Cuántas veces te han dicho eso? No, es la primera vez. La voy a utilizar en las raciones de Real Madrid Balón. Sí, claro. La almendrilla. La almendrilla, además, lo como queráis. Sí, sí. ¿Qué? A ver, yo he tenido muchas dudas, eh. He tenido muchas dudas. Primero iba a dar un premio, después iba a dar otro. Y estando aquí se me ha ocurrido que no. El premio que más me representa es el nombre más impronunciable del baloncesto. O sea, quieres dar un premio a un nombre. A un nombre. Sí, ya sabes que yo tengo mucha facilidad para la pronunciación de nombres. Sobre todo extranjeros. Cuéntanos cuáles serán los otros premios que has desechado por este. Eran más sosos, era no, no… ¿Ah, más sosos que este? Eran más sosos que este, sí, sí, sí. Se me resultaron en un ejemplo. Un ejemplo, yo iba a dar… Un más polémico, ¿no? Era de polémico, sí. Pero no encontraba, porque en el mundo del baloncesto la verdad es que no hay polémica como yo. Se va a llevar tu nombre a tu representar. Y dices, podría ser alguien polémico. A ti mismo, a ti mismo. Yo ya te adelanto que me voy a premiar a mí mismo. Bueno, yo podría premiarme a mí mismo. O sea, yo he estado dudando ahí entre… Porque tengo tantas atribuciones que podía… Al que ha perdido más… Tantos trofeos que podría ganar. Al que ha perdido más debates en el año. Al que ha perdido más debates. El que tiene más haters en Twitter. Al que dice más gilipolleces. Al que dice más gilipolleces. El que aguanta a Pablo Lolaso y la suya. Bueno, y el nombre no me digas que va a salir con Antetocumpo. ¿Ese? ¿Ese es el premio? Premio para ti, sí, señor. Bueno, bueno. Vuelveme a decir, ¿cómo se llama? Antetocumpo. No, no, no. Espera, es que voy a hacer aquí una disertación. Tú lo has dicho. Corta, corta. Él es de origen nigeriano, ¿no? ¿Qué, en Ituriega? No, no. Bueno, en Ituriega podría ser. Los de Ituriega nacen donde les da la gana. Bueno, yo tengo partes nigerianas. ¿Ves? Es nigeriano, ¿no? De origen nigeriano. De origen nigeriano. Entonces, si lo pronuncias en nigeriano, digamos, es Antetocumpo. ¿Vale? Claro. Hasta ahí estamos bien. Pero, si lo pronuncias, él es nacionalidad, criado en Grecia, adoptado, me parece, en Grecia, ¿no? Y criado en Grecia. ¿Por qué le miras para afirmar? Porque tú no tienes ni puñetera idea de la NBA igual que yo. Entonces, tengo que buscar a una enciclopedia y por eso miro a ver. Y entonces, ¿en griego cómo es? Es Antetocupo. Aristóteles. Pero él… Antetocupo. ¿Cubo? Sí. Antetocupo. Ah. Perdón. Antetocupo. 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 Y tengo pruebas. Tengo pruebas. No, no. Que las puedo aportar si nuestro responsable, el director de este gran programa, a nivel de imagen, que es rombao, se preocupa de buscar y si no ya se lo haré llegar yo para que lo muestre aquí y ya de una vez se rompa esa leyenda de que no tengo ni puñetera idea de pronunciar Antetocupo. Pero vamos a ver. Él es diciendo… A ver, no, vamos a cerrar porque este premio se nos está yendo de las manos. Tú dices que hay unas imágenes donde Antetocupo dice que se dice Antetocupo. No, 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 no. Porque exactamente existe. En donde la televisión griega se pronuncia Antetocupo. Vale. Que de ahí yo saqué… Pero hay un vídeo en el que él… Aunque pesaste, hombre, macho. Sí, ya ya sí. Hay un vídeo de él diciendo su propio nombre y no dice Antetocupo. No, porque… Emis, Yanis, Antetocupo. Es el nigeriano. Pero como él no lo sabe. ¿Quién lo va a decir? ¿Lo decide él o lo decide si era lo peor? No, no, o lo deciden los narradores de la televisión griega. Lo vas a decir tú. Lo vas a decir tú. Claro, o sea, los narradores de la televisión… Bueno, bien. Yo creo que… Vamos a hacer… No, pero… Ah, perdón. Debías haberle dado el premio a Juan Carlos Calderón. In memoriam. He tenido dudas también. O sea, estaba también ahí en ese tránsito. Bueno, nos quedamos con el premio este al nombre más improducible del baloncesto. Más improducible. Bueno, nada, un aplauso para Antetocupo. Antetocupo. Bueno, yo le voy a dar el premio… ¿Por qué gritas? Porque como soy el director, nunca tengo micrófono. Ay, que lo tiene en mí, que lo debo… No, sí, sí, pero igual te lo tengo. Pienes a que no. Vale, venga. ¿Cuál? Y luego es que hablo al tono de los debates de los lunes. ¿Entonces le voy a dar el premio? Sí. ¿A qué? ¿En nigeriano? ¿En nigeriano o en griego? Le voy a dar el premio al base Incomprendido y Pundonoroso. ¿Pundonoroso? Claro, no queda. Ya está, ya está. No, no, pero es Incomprendido y Pundonoroso. O sea, premio Tollín Llorente. Ah, no es Tollín Llorente. Premio al Pundonor. Premio al Pundonor Incomprendido. Incomprendido en un base. En un base. En un base. Vale. ¿Y a quién has elegido? ¿Alguien de la ligandesa? Sí, claro, por supuesto. Ah, vale. A Albert Sábat. Al base del… Del joventud. ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues porque es un base Pundonoroso y es… Incomprendido. Y es Incomprendido porque es… A mí me parece un muy buen jugador. Que le ha costado mucho llegar a la liga. Sí. Endesa y cuando ha llegado está demostrando… Pero es como que te representa a ti mismo. Exactamente. ¿Qué has visto? Lo he visto muy reflejado. ¿Tú crees que va a jugar en 17 equipos? Bueno, lleva unos cuantos ya. Y tiene pocos años. Yo creo que todavía le queda… Si Dios quiere, seguirá en la peña mucho. Y dentro de 20 años será director de un programa de mierda. ¿Dónde colaborarás tú también? Yo ya creo que es un gran programa. Muy bien, pues nada. Enhorabuena, ¿quién has dicho? Albert Sabat. Albert Sabat. ¿Cómo es? ¿Sabat o Sabat? Sabat, yo creo. Sabat. Bueno, no sé. Espera, te lo digas y lo puedes. Dígas. Es la oportunidad de Sino de Lucis. Si es Sabat, igual puede ser judío. Me acabo. Sabat. El Maccabi. Festival de humor. Tengo que estudiar la pronunciación. No, pero lleva acento en la primera. Para el próximo… Para el próximo… Muy claro. Así que enhorabuena. Yo tengo el premio a la mejor… El premio Pablo Lolaso a la mejor mandarina del año. Muy bien. Ha habido muchas, ¿eh? Por eso. Vengo con tres candidatos. Como ha habido muchas… Está sonando un móvil por ahí, macho. Max es el mío. Joder. Expulsado, fuera del programa. Sin la alarma. Apágalo. Pero ¿a qué hora grabamos aquí? Va a sonar otra dentro de dos minutos. Vale, vale. Dilo rápido y te va. El primer candidato es Sergi Yul. Que ahora el lombado lo va a preparar ahí. Vale, lombado. Sergi Yul con la canasta. La de Valencia. En la Fonteta. Que fue impresionante. Sí, sí. Sastre. El triple que metió para dejar fuera al Bilbao. Ese… Que fue impresionante. Bueno, dolió si no eras del CAI. Claro, dolió en Bilbao. A ti te dolió, ¿no? Sí, joder que sí me dolió. Sí, sí. Pero el campeón, que va a ser campeona en este caso, va a ser Ana Cruz con el canastón que metió para clasificarnos… Muy bien. Estábamos en cuartos para meternos en semifinales. ¿Y lo metes en categoría mandarina? Lo meto… Es que mandarina, hay dos tipos de mandarina. La mandarina… Clementina. Congelada. Sí, la Clementina, que es un tiro de mierda que no toca niar o es una pedrada. Sí, claro, sí. O luego la mandarina que acaba entrando. Ah, vale, vale. Y yo manejo las dos. Pero he traído a la positiva, porque a veces traigo energía demasiado negativa. Sí, es verdad, es verdad. Se lo doy a Ana Cruz por lo que significó ese triple, además que veníamos de una remontada impresionante en el partido. Sí, sí. Y ganamos el partido, pasamos a semis y fue un hito impresionante. Pues nada, un aplauso porque este sí que lo merece a Ana Cruz. Porque se lo ha preparado, ¿no? Lo ha preparado un poco. Me hace ilusión verte. Bueno, venga, nos quedan dos, Daimiel. El premio a la unanimidad. Lo que siempre me acusas de que no tengo críticos. ¿Ah, sí? He buscado el premio a la unanimidad a Tim Duncan, que es un jugador al que nadie ha criticado nunca y que ha gustado a todo el mundo y ha tenido una carrera modélica. Además, Duncan pasó de la natación al baloncesto gracias al huracán Hugo. Y yo pasé de la información futbolística a la baloncestística porque Hugo Sánchez tardaba mucho en salir del vestuario de la Ciudad Deportiva y eso me rayó y me pasé a hacer baloncesto. Me rayó. ¿Ah, sí? Sí. Tim Duncan. Es que se echaba. Recién retirado. Oye, salía a las tres y pico de la tarde. Eso no lo sabía yo. Es pulcro hasta en los premios. Impresionante. Que has visto, ¿eh? Que aseado. Con fútbol. Sí, sí, sí. Iba a la Ciudad Deportiva en la época de Hugo Sánchez. Bueno, yo creo que influyó más otras cosas. Aunque te hicieran ir a la Ciudad Deportiva. Pues nada, enhorabuena a Tim Duncan que nos estará viendo porque es un fiel seguidor. Le haremos llegar el trofeo. Vale. Y yo, el mío, yo me voy a premiar a mí mismo porque creo que este año he estado muy bien. ¿Sí? Sí, he estado muy bien y me voy a dar el premio Bocazas. El premio Bocazas. Sí, bien. Sí, por mis... Bocazas no es por estar bien. Bocazas no es por estar bien. Bueno, para ti igual no sé. Por decir tacos. Para mí ser Bocazas es mi supervivencia mediática. O sea, Bocachancla sería, ¿no? Bocachancla. No, Bocachancla no. Carancho. Carancho. Bocaancho. Por la... Yo creo que ha sido... No sé si la frase del año, pero... La de Corbala. No, no, no. La de Lebron. A mí me gusta más la de Lebron. Yo creo que haya tocado el techo. Yo, sinceramente, creo que Lebron no sabe jugar a baloncesto. ¿Cómo? Ahí va. ¿Cómo? En mi labor como Bocazas. Lebron James... Lo voy a decir. Lebron James no sabe jugar a baloncesto. Yo creo que le habrá llegado a él. ¿Tú crees? Estoy convencido. Lebron James... Lebron James doesn't know how to play basketball. Digo por si lo va a ver para que lo entienda. Porque si no... Muy bien, pues nada. Oye, pues muchas gracias. Estos son los premios de este año. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a meter otra felicitación de Navidad. Ah, muy bien. ¿Vale? Y en ese momento va a desaparecer todo el plató. Bien. Y nos ponemos todo el equipo aquí para despedirnos y tal y cual. Y cantamos un villancico. Tú no puedes estar callado ni debajo del agua. Estoy preguntando. Venga, un aplauso para que nos vayamos. Hola, seguidores de Colgados del Aro. Soy Clara María Ramos Taguada, corresponsal en Santiago de Compostela. Y sí, he salido de mi casa y estoy en la plaza de Platerías. Porque mi aparición del programa fue a raíz de la doma clásica. Y desde aquí, desde esta fuente que tiene cuatro caballos petrificados ante la belleza de nuestra ciudad compostelana, quiero desearos una feliz Navidad, espero que paséis una estupenda Saturnalia y que tengáis un próspero año nuevo. Un saludo a todos. Bueno, pues hasta que hemos llegado este año, la semana que viene os recuerdo que vamos a hacer una serie de resúmenes de cada una de nuestras secciones. Los iremos subiendo a nuestro canal de YouTube, pero con este acto terminamos ya y nos vamos a ir unos días de vacaciones que no lo hemos merecido. Bueno, somos nosotros y aparte ahí detrás, pues hay, bueno, son cinco o seis, si tampoco creéis que son muchos. Pero que también vamos a daros un aplauso porque sin ellos... Maquillaje, peluquería, en fin, cámaras y todo lo que tenemos. Vale, ¿alguien, último momento para decir algo que queráis decir por ahí? A mí se me cansa el brazo. Se te cansa el brazo, con lo cual, bueno, vamos, os decía antes que tenemos una sorpresa final. Que nos ha hecho mucha ilusión. Bueno, a mí que lo sé, esto no tienen ni idea. Ana, ¿qué pasa? Pues que sintiéndolo mucho, mi sección, solo mi sección de básquet, continuo, pero la tengo que dejar. Pues, ¿por qué? ¿Cómo? Porque estoy esperando un bebé. ¿Cómo? ¡Bien! Muy bien. ¿Sí? Sube, ponte, que si no, no se te está escuchando. Pues eso, que estoy esperando un bebé. En junio. En junio. Ah, mira, con el final de temporada, qué bonito. Para terminar el programa yo todavía estaré, supongo que por aquí. ¿Sí? Claro. Pues nada, alguien más. ¿Alguien mejor hasta...? No, yo únicamente decirle, Ana, que en este programa se puede hacer con tripa. Yo llevo haciendo dos años. Es factible. No, no, que el programa no lo dejo, sino el básquet en sí. Vale, pues el básquet. Pues nada, yo creo que con mejor noticia no se puede terminar. Un beso a Carolina, por supuesto, que no ha podido estar y que sabe que le queremos mucho, su premiada. Y nada, oye, gracias por vernos. Bueno, los que veis solo la sección de Anthony, que soy la mayoría, y los que nos veis en el resto de cosas. Y te estoy viendo mis secciones, que veo que está... Sí, 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 sí. En fin, que te pongas, que te puedas, que no has aprendido todavía con el micro, de verdad. Bueno, que un abrazo a todos, feliz final de año y en el 2017 seguiremos haciendo aquí un poco el mongui. Bueno, lo habitual. ¡A la almendrilla! ¡A la almendrilla! ¡Venga!